Esto es mal, 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 mal. ¿Sabes qué, Pimpinela? Esta es tu gran noche. Pero ¿sabes qué? Está muy difícil que le ganes a la Wagner Manía. ¿Por qué? Porque está Silver King y ya está Dr. Wagner. Pero si eres afortunado, vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Así es que estén pendientes.